buenas tardes buenas tardes que el señor les bendiga amigos y suscriptores del canal manos extendidas un canal de avances un canal donde verdad por fe los cielos se abren y no solo yo sino que muchos salimos beneficiados el día de hoy aquí ha estado el pastor hoy se ha dado comienzo que está el pastor bastante mando los castillos que está pasando como como el castillo bastante fuerte seguro bien seguro me gusta hacer bien las cosas está el mando el hermano es bastante dios le ha dado la inteligencia para hacer estas obras mire ya se están armando lo que son los castillos esto está finalizado ya a comenzar con otro así que el hermano va a dar comienzo con otro castillo gracias al señor este ha sido un gran comienzo pues el señor gracias al señor nos abrió puertas de bendiciones y pues el día de ayer anduvimos comprando lo que es un material y ya para lo que es armar los castillos por acá luego voy a mostrar lo que es donde hay un cemento también que compramos ahí está 14 bolsas de cemento aquí está lo que se ocupó para armar estos castillos y dar un comienzo ha sido un gran avance gracias a dios esperando en dios que dios los va a seguir ayudando porque dios está en el asunto luego voy a ir a mostrar lo que es un relleno que todavía faltaba pues se lograron a comprar gracias al señor tres bolquetadas tres bolquetadas y ya tenemos arena ya tenemos piedra verdad y aquí no paran no paran no paran lo que es el asunto del de la construcción damos gracias al señor ah es un mil de cerdos verdad miren aquí podemos mirar aquí está la arena aquí está la piedra aquí la piedra pues no puedo nada la arena la compramos ayer gracias a dios y aquí está lo que es el relleno aquí es un relleno de pues mañana si dios lo permite queremos hacer lo que es el zanjeo el zanjeo luego lo que es para el lunes lo que es ya la fundición entonces damos gracias a dios verdad porque el ha sido bueno y el los ha proveído estamos declarando estamos creyendo que así mismo el los va a seguir ayudando así que buenas tardes suscriptores de manos extendidas muy buenas tardes que el señor les bendiga pues yo sigo en espera creyendo en dios y creyendo verdad que dios ha sido fiel hasta los momentos y él lo seguirá haciendo que el señor les bendiga y buenas tardes que el señor les bendiga Gracias.